¿Cuáles son los productos tecnológicos y innovadores para las principales redes de saneamiento del país? Recientemente, suministros emblemáticos como puede ser la ciudad del Cusco, trayendo agua desde la laguna de Piuray, que es una segunda línea adicional, por ejemplo, a la que ya es existente, que es la que coge el agua del río Vilcanota, que se ha reforzado este año, porque las tuberías de hierro dúctil son productos que comportan, presentan un comportamiento adecuado a las exigencias que tiene tanto SEDAPAL como el propio país. Donde hace falta grandes infraestructuras de grandes dimensiones, porque el reparto de recursos hídricos es muy desigual, el agua está lejos y hay que atraerlo, la población se ubica en sitios donde no existen recursos hídricos y adicionalmente hay una diferencia de presiones muy fuerte. Entonces, nuestros tubos son tubos grandes, soportan grandes presiones, son tubos resistentes y adicionalmente tienen un comportamiento excelente en temas sísmicos. Este año en particular, uno de los proyectos importantes que ha habido es la reubicación de las redes de SEDAPAL existentes para la ejecución de las estaciones de la línea 2 del metro de Lima, donde había tuberías de este diámetro que vemos aquí detrás, que es un diámetro de 1800, y en particular en ese proyecto se ha utilizado un producto nuevo que se llama Uniones Acerrojadas de Gran Diámetro, que lo que nos permite es evitar la construcción de grandes macizos de concreto para soportar accesorios. Entonces, se evita un exceso de montaña de tierras, permite una ejecución muy rápida de la obra y la afección a la población es mínima prácticamente. El material, el hierro, es un material noble. Entonces, tenemos experiencias, efectivamente, del año 1683, las tuberías que tomaban el agua en el río Sena para transportarlas a los jardines del Palacio de Versalles eran de hierro dúctil. Estuvieron en funcionamiento hasta el año 2005. Con la particularidad que en el año 2005, después de más de 300 años de uso, esas tuberías de hierro se pueden fundir, se reciclan, tienen un valor y se pueden volver a hacer material de hierro dúctil, otras tuberías u otro material.